Hoy en el programa tenemos un tema bien controversial, un tema el cual a veces algunos evangélicos no comprenden y personas cristianas no católicas no pueden entender, y es por qué los católicos nos presignamos. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que solo podemos amar lo que conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de presignarse, ¿verdad? Cuando hacemos la señal de la cruz en nuestro cuerpo y usualmente el mundo entero reconoce quién es católico cuando la persona hace eso en público o lo hace antes de orar en público también. Bien, es una de las prácticas que hacemos antes de comer, por ejemplo, antes de orar. Así que yo voy a estar hablando un poquito de dónde viene, qué significa y cuál es su importancia. Primero que nada hay que definir dos palabras, santiguarse y signarnos, ¿ok? Santiguarse es cuando hacemos la señal de la cruz, la regular que hacemos siempre, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y signarnos es cuando hacemos las pequeñas cruces, ¿verdad? Que hacemos una en la frente, una en la boca, una en el pecho, ¿verdad? Y decimos la oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Y luego al final nos santiguamos y hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ambas combinadas, cuando nos signamos y nos santiguamos, entonces nos estamos persignando. Así exactamente eso es lo que significa persignarse. Y la primera evidencia del uso del signo proviene de Tertuliano en el año 230 después de Cristo, quien nos dice que los candidatos al bautismo son marcados con una señal de la cruz en su frente durante la formación de su catecumenado. Esto no quiere decir que no se hacía antes, pues marcar con una señal en la frente tiene raíces muy judías. Y aquí voy a citar la escritura. Dice, Yahvé le dijo, pasa por la ciudad, por Jerusalén y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Eso está en Ezequiel 9.4. Así que Ezequiel aquí está hablando del resto del pueblo de Dios que permanece fiel para separarlo de los infieles. La palabra hebrea para la marca es la misma de la última letra del alfabeto, Taf, la cual escrita a mano tiene la forma de la cruz. ¿Verdad? Qué coincidencia. Era usada en tiempos antiguos para marcar los animales. En griego es Tau, con T, una de las formas posibles de la cruz de Cristo. En el libro de Apocalipsis también, en el Nuevo Testamento, dice que el anticristo va a tener su propia marca particular. En Apocalipsis 14.9, indicando su fidelidad a él. Los que siguen al anticristo van a tener su marca. O sea que la señal de la cruz, un recuerdo de qué creemos y de qué creemos en la Santísima Trinidad. Cuando nosotros vamos a orar y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos invocando a la Santísima Trinidad entera, completa. Y sabemos que en las Sagradas Escrituras, Dios, en la persona de Jesús, dice que vayan y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y menciona múltiples veces Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Pablo hace lo mismo. Así que vemos cómo la Trinidad está manifestada en las Escrituras. Así que nosotros cuando hacemos la oración y nos presignamos de esa manera, y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hacemos la Santa Cruz, estamos diciendo que esto que vamos a hacer ahora no es en mi nombre, no son mis intenciones, no es de acuerdo con mi voluntad, sino que es de acuerdo con la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creo que es una señal poderosa porque todos sabemos que el Señor murió en una cruz y la cruz pasó de ser un signo de maldad, un signo de los malhechores, a ser un signo de salvación porque nuestro Salvador murió en ella. Nuestro Salvador padeció una muerte, pero no fue cualquier muerte, fue una muerte de cruz. Así que esa señal significa dónde fue la batalla, es el campo de batalla, donde nuestro Señor salió victorioso, donde a los tres días, o no dónde, pero luego, a los tres días, nuestro Señor resucita. Así que la señal de la cruz es importantísima y por eso es que los católicos lo hacemos. Como pudieron ver, si te hace el Tuliano, esto ya es tercer siglo. O sea que desde el principio se le hacía una señal para distinguir a los cristianos. Siempre la señal de la cruz fue importantísima para los cristianos porque representaba lo que había sucedido con nuestro Salvador. Corintios, dice San Pablo, escúchense en esto, en Corintios, 1 Corintios 1, 23-24. Mientras tanto, nosotros proclamamos un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo más grande. Y para los griegos, qué locura. Él, sin embargo, es Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Ahí ven cómo elevamos la cruz, el crucificado, la crucifixión. Porque así fue que murió Cristo. Fue un evento histórico también, pero es un evento que tiene unas repercusiones naturales, pero sobre todo sobrenaturales. En todo lugar sagrado donde se encuentra la presencia del Señor, al frente de una iglesia católica o una capilla o un tabernáculo, siempre se ve la señal de la cruz. Para identificar que eso que está ahí, o este lugar que está aquí, es cristiano. Es asociado con el Cristo, con el Mesías, quien murió en la cruz. Y el Mesías, quien murió en la cruz, no alcanzó la resurrección hasta que no pasó por ese martirio. Así que cuando usted hace la señal de la cruz, hágalo sin prisa, hágalo con calma. Y esa es la razón por la cual lo hacemos, una tradición que llevamos desde el principio del cristianismo. E inclusive las marcas en el cuerpo, como les probé aquí, también las hacían los judíos. Así que no hay nada de malo, no es superstición. No significa que si yo la hago mal o la hice, no la hice, qué sé yo, 360 grados, 90 grados, no sé cómo lo queramos decir. La oración es inválida, no. Pero sí les estoy diciendo que todo esto que hacemos externo, presenta lo que creemos internamente. Y eso es lo más importante, creerlo internamente. Pero tenemos que expresarlo externamente. Así que ambas van de la mano, lo interno y lo externo. Así que cuando usted va a hacer una oración, hágalo adecuadamente. Santa Teresa, María Teresa de Calcuta, decía, ¿verdad? Vela cómo estás arrodillado antes de orar. Vela cómo te presignas, cómo haces la señal de la cruz, cómo pones tus manos juntas. Siempre recordemos que la tradición católica siempre nos enseñó que la posición orante es con las manos unidas. ¿Ok? De esta manera, con las manos unidas. O sea que usted va a orar, usted va a hacer el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, y usted coloca las manos así. Por eso es que hay muchos cuadros e imágenes, incluyendo a la Santísima Virgen de esta forma, en una posición orante. Y entonces hacemos nuestras peticiones. Señor, te doy gracias por este día, gracias por la comida, gracias por lo que me estás dando. Disculpa mis ofensas, disculpa mis errores, las cosas que he dejado de hacer, las que debería estar haciendo. Lo bonito de presignarnos también es que nos pone en esa actitud y nos recuerda que tenemos un Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, que es nuestro hermano Cristo, y del Espíritu Santo, porque necesitamos de esa tercera persona para poder caminar este caminar. Al presignarnos también evangelizamos, especialmente si usted está en un lugar público, cuando usted está en un restaurante con su familia, que no le dé vergüenza. Yo sé que hay muchísimas historias sobre esto. Católicos que nos avergonzamos, nos hemos avergonzado, yo he estado en esa también, estamos en cualquier lugar y, oh sí, hagamos la oración, ok, y nos tomamos las manos, colocamos la mano así o simplemente bajamos la cabeza para tratar de disimular lo que estamos haciendo. Yo también he escuchado miles de historias, personas que inclusive se han convertido al cristianismo y personas que han vuelto a la fe católica porque han visto otros haciendo una señal de la cruz. Inclusive hay una historia muy famosa, y pueden ir a la internet y buscarla, de un muchacho que inclusive no se quitó la vida porque vio a una persona presignándose en el momento de que iba a orar y esta persona estaba completamente solo en la mesa, en un aeropuerto. Así que no sabemos quién nos está viendo, no sabemos qué impacto podemos causar en otras personas. Además de que recuerda a Cristo, porque todos saben, cualquier persona que no sea católica inclusive sabe que esta señal es la señal para los católicos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal vez no entiendan exactamente por qué no lo hacemos, pero si tienen una idea de que es algo religioso. Y es bonito porque en un mundo post cristiano, un mundo que ya no cree en Dios, no cree en Cristo, mientras más personas hagamos estas señales allá afuera, podemos evangelizar de cierta forma. Claro, seamos coherentes. Usted hace eso, más vale que esté dando testimonio. No vamos a estar haciendo la señal de la cruz y estamos cenando con la amante. ¿Verdad? Eso sería horrible. Tenemos que dar ejemplo y tenemos que dar testimonio que nuestra fe sea coherente con lo que creemos. De verdad que los invito a que visiten nuestro podcast, conoce amaybetufe.com, nuestro blog, disculpen. Se pueden suscribir al canal aquí en YouTube, también al podcast, Spotify, cualquiera de esos canales o aplicaciones para audio. Además de esto, estamos mandando todas las notificaciones también por WhatsApp, de los artículos que colocamos en el blog, de los audios que colocamos en el podcast y los videos en YouTube. Si no se quiere perder nada, vaya aquí al enlace. Va a haber un enlace aquí debajo en las notas de este video o podcast y yo le puedo enviar todo eso. Lo estoy haciendo porque algunas personas me han dicho, inclusive yo también he hecho la prueba y los algoritmos en YouTube, en Facebook, en todas estas aplicaciones han cambiado muchísimo durante los años y muchas veces usted no ve todos lo que nosotros posteamos en su cuenta a menos que vaya directo a la página y lo busque. No queremos que se pierda nada. Temas que quiera que toquemos, déjennos saber, manténgase en oración, recen el rosario todos los días y nada, Santa María, hora pronovis.